Momento culminante, momento final de nuestra emisión y me encuentro acompañado del profesor José Arú y también de la profesora quien en representación de la unidad educativa Villa del Divino Niño de Nueva Cuba, Estado Miranda reciben por su participación este certificado que los hace creadores de un espectacular televisor de 20 pulgadas y un magnífico DVD mucha suerte, gracias y de esta manera llegamos al momento de mayor suspenso, Valesca Castrillo, 100 millones de bolívares en La Casa Encantada adelante Valesca La Casa Encantada de la piscina está lista con sus 100 millones de bolívares en premio y el Colegio Amarillo celebrando porque hoy se los puede llevar completito, ya seleccionaron a su compañero que va a intentar abrir todas las puertas él se llama José Izquierdo, lo recibimos con un fuerte aplauso y le vamos a recordar a José que tiene 6 minutos 30 segundos para hacer unas tareas que yo le voy a narrar a continuación, acompáñame José en la primera estación está la dulcería, allí deberá colocarse el gorro y el delantal y con una manga reposada rellenar todos los profiterones que se encuentran en la bandeja, si lo logra se lleva una batidora, una licuadora y una plancha a vapor sale su mano en la piscina de pelotas, se encuentra el cejo, si sale rojo pierde el premio si sale amarillo lo conserva, pero si sale verde se lo lleva por partida doble avanza hasta la siguiente puerta, allí se encontrará con el laboratorio, se coloca la bata y los lentes deberá llenar 5 tubos de ensayo con un color específico y luego combinar correctamente los reactivos alcalinos que generarán una explosión, si lo logra se lleva un magnífico TVT, un televisor sale su mano en la piscina de pelotas, se encuentra el cejo, abre la próxima puerta allí se encontrará con el manicomio, deberá esperar que los 3 alumnos locos logren desatarse de su camisa de fuerza para poder avanzar, si lo logra se lleva un esplendido horno microondas y una cortina sale su mano en la piscina de pelotas, se encuentra el cejo, continúa hasta la siguiente puerta encuentra el palacio de las cartas locas deberá armar una pirámide de cartas con una base de 3 triángulos, si lo logra se lleva una estupenda nevera sale su mano en la piscina, busca el cejo, avanza hasta la próxima puerta allí se encontrará con el altar, deberá vestir al alumno con un traje de novia colocándole zapatos, vestido, maquillaje, velo y por último el buque, si lo logra se lleva una lavadora y una secadora sale su mano en la piscina, encuentra el cejo, abre la próxima puerta entra en el sector de la moto, busca la llave que prende la moto de las que están en el panel, probándolas una a una la enciende y gana una espectacular motocicleta se suma en la piscina, encuentra el cejo prueba las llaves en la última puerta, la abre, sale corriendo hace sonar la corneta del automóvil, si lo consigue se lleva el automóvil nuevecito cero kilómetros bueno José, estamos claros entonces con las tareas solamente nos falta llamar a Samir Bansi que trae las llaves, que abre toda esa puerta y viene corriendo así es José, aquí están las llaves, lo más importante mucha suerte, como siempre este ímpetu que es el que se va a caracterizar para abrir todas las puertas tú lo comenzarás a despegar a la voz de ¡Venga Max! ok José, vamos entonces con muchísima velocidad, hay tiempo suficiente pero no se puede desperdiciar ni un segundo, todos son importantes ¿es verdad colegio amarillo? a buscar entonces la llave que te abre la dulcería y a rellenar los profiteroles que tienes en la bandeja primero te colocas por supuesto el delantal te colocas el gorro te colocas el gorro y empiezas a rellenar los profiteroles con la crema que tienes en las mangas reposteras que queden bien rellenitos bien suculentos con suficiente crema vamos, vamos ahí tienes bastante por eso te colocamos dos mangas dos mangas reposteras sigue rellenando sigue rellenando y corres a la piscina a buscar el tejo a ver, tejo, 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 tejo y es, y es, y es, y es y es, y es, y es ¿qué pasó José? que no lo consigues cuidado que te ahogas al gorro vamos José Isquiel a encontrar abrir rápidamente esa puerta porque tienes suficiente tiempo para llegar hasta el automóvil 10 millones de bolívares así premiamos la constancia la dedicación el buen desempeño la amistad que hoy han cordializado el colegio verde y el colegio amarillo 4 minutos 54 vamos ahí ya colocó uno el primero el segundo contamos todos también tres cuatro y el último en América cinco corre a la piscina cuidado José Isquiel tiene una fuerza increíble como lo dije al principio desplegando todo ese ímpetu cuatro treinta y cuatro cuidado que te ahogas José y es amarillo se lleva un magnífico DVD y un televisor ok José vamos entonces a buscar esa tercera llave que te lleva hasta el manicomio donde están tus tres compañeros locos amarrados con camisas de fuerza de fuerza ellos van a tener que quitárselas sin tu ayuda solitos ellos como sea deberán desatarse de esas camisas tú solamente podrás ahí encontrás de la llave José perfecto solamente puedes motivar a tus compañeros pero no los puedes tocar vamos entonces a ver como ellos se van tapando de esas camisas con los dientes con los brazos con lo que puedan con los pies tres minutos cuarenta segundos rezan en este momento vamos muchachos con rapidez con velocidad que el tiempo corre el tiempo inexorable tres minutos veintiocho y José sigue apurando a sus compañeros para que logren esta tarea y poder lanzarse a la piscina de pelota a encontrar el tejo vamos 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 ya vemos entonces como uno se ha logrado quitar en su totalidad la camisa faltan todavía dos compañeros por quitársela ok ya uno se la quitó solamente queda uno que ya está a punto de quitarse la camisa y José corre a la piscina parece un atleta de saltos ornamentales ya se han lanzado dos clavados ahí con mortal adelante flip-flap y valescloide incluido dos minutos cuarenta y seis seis y ya está parado frente al palacio de las cartas frente al casino recordamos allí la tarea una torre con una base de tres triángulos torre de cartas la encontró la encontró la encontró la encontró y esto el palacio de las cartas locas también tiene ritmo de ganador tiene ritmo de millonario porque son cien millones así premiamos la competencia intercolegios líder de la televisión en esta emisión el colegio amarillo colegio ganador dos minutos cinco segundos ya está el primer triángulo el segundo vamos a ver no le tiembla mucho las manos tiene buen pulso un minuto cincuenta y seis segundos el tercer triángulo ok y ahora ya vamos para el segundo piso vamos el aplauso bien fuerte de todo el colegio amarillo José Isquiel del estado Carabobo ese carro ya lo veo rodando por la regional del centro vamos a ver ahí está un minuto treinta y tres segundos dime algo Valesquita ahí vemos entonces con la mayor precisión como José va elaborando la pirámide sin embargo ha tenido dificultad en esta segunda fila vamos José no puedes no puedes decaer todavía tienes muchísimo tiempo un minuto quince segundos vamos vamos deja esas cartas ahí no hay problema sigue sigue ok vamos entonces con este triángulo que te falta parecieran estar un tanto rebeldes las cartas quedan un poco temblorosas José vamos 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 todavía hay tiempo de cumplir esta tarea cincuenta y un segundo José que ha pasado allí que has perdido valiosísimos segundos Dios mío vamos José nuevamente vamos hay tiempo hay tiempo olvídate del tiempo nosotros te vamos diciendo cuánto renta tú ocúpate de crear la pirámide lo más perfecta que puedas y ahí vemos entonces cómo vuelves a intentar construir la segunda fila de la pirámide la base le falta un triángulo perfecto José ok solamente falta uno José uno solo para finalizar esta tarea te puedas lanzar a la piscina corre muy bien José tejo tejo quedan 10 segundos quedan 11 vamos rápidamente a sacar ese tejo cuida mío suena la campana Megabox es lamentable José no pudo encontrar el último tejo si le va a dar buenos premios ¿verdad Megabox? es así se lleva una batedora una licuadora una plancha a vapor un DVD un televisor dos hornos microondas y dos cocinas nos esperamos la semana que viene con muchísima más del Megabox Silvio 21 ¡Chao! 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 ¡Chao!